El que está cansado, dale nuevos ánimos al desanimado, Señor. Si hay algún enfermo, pon tu mano sanadora, Señor amado. Padre, no permita, Señor, que salgamos de este lugar de la misma manera de la cual, Señor, hemos llegado, sino que podamos llevarnos la bendición que Tú tienes preparada para nosotros en el día de hoy. Yo reprendo todo dardo del enemigo, todo pensamiento contrario, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios en esta hora, Señor, lo hacemos inoperante en el dulce nombre de Jesús, Señor. Le damos la gloria, le damos la honra porque solamente Tú eres bueno, Dios. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, pero puede darle en esta hora ese sacrificio de alabanza, en esta honra de palmas al Cristo de la gloria, bendito Jesús. Poderoso. Y el pastor, ¿verdad?, decía una cosa, ¿cuánto quieren escuchar palabras del Señor? Y es que yo creo que cada uno de nosotros venimos con ese propósito de escuchar la voz de Dios, de que Dios nos hable a nuestra vida, bendito Jesús. Y si yo le preguntase en esta hora cuánto vinieron, bendito Jesús, a buscar la bendición de Dios, yo sé que muchos vengan a decir amén, yo he venido a buscar la bendición de Dios. ¿Cuándo vinieron a buscar la bendición de Dios, bendito Jesús? Gloria al Señor, ¿verdad? Y eso es muy común que cuando nosotros preguntamos cuánto han venido a buscar la bendición de Dios, muchos levantemos la mano y digamos amén, bendito Jesús, porque realmente muchos salimos de nuestros hogares con ese propósito. Pero mientras yo meditaba en la palabra, en el salmo que acabamos de leer, yo me daba cuenta que el problema de la iglesia es ese. El problema de la iglesia es que muchos de nosotros, mi amado hermano, y Dios lo dijo a través del profeta, o sea, merecemos por falta de conocimiento. Parece, mi amado hermano, que a nosotros se nos ha olvidado quién es el que está con nosotros y el que habita en nosotros. Bendito Jesús. Cadecemos, mi amado hermano, bendito Jesús, de la autoridad y del poder que Dios nos ha otorgado a través de su santo Espíritu. Si algo yo quiero que usted entienda en esta hora, y el hermano José lo decía, y cuando él hablaba, mi amado hermano, el Espíritu me ministraba, porque yo sé que el Espíritu quiere hacer algo en esta hora con usted, bendito Dios. Y es que el Espíritu, mi amado hermano, quiere hacerte entender que desde el momento en que Dios te miró, Dios ha estado contigo en todo momento. Dios ha estado contigo, mi amado hermano, aunque muchas veces quizás te has sentido solo, Dios ha estado ahí. Dios está con la iglesia, bendito Jesús. No estamos solos, pueblo de Dios. No estamos solos en medio de las luchas, en medio de las pruebas que nosotros podamos estar pasando. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo creo que Él es digno de gloria, bendito Jesús. Él es digno de alabanza, bendito Dios. Dios ha delegado autoridades sobre su pueblo. Tú tienes poder, iglesia. Y a veces, mi amado hermano, se nos olvida eso. A veces se nos olvida realmente, mi amado hermano, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Que tenemos la autoridad para reprender. Que tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Que tenemos la autoridad, mi amado hermano, para poner la mano sobre los enfermos y para que estos sean sanados. Bendito Jesús. Tenemos la autoridad, mi amado hermano, bendito Jesús. Pero a veces le preguntamos al pueblo del Señor que viene a la iglesia y le decimos, yo vengo a llenarme de Dios, yo vengo a buscar de Dios, yo vengo a buscar bendición. Y a veces yo le pregunto, ¿será acaso que Dios no está con nosotros? ¿Será acaso que Dios no habita en nosotros, bendito Jesús? ¿Será acaso, mi amado hermano, que nosotros caminamos por las calles, caminamos, mi amado hermano, y estamos aún en nuestros hogares, y que Dios no está en nuestros hogares, y que Dios no está con nosotros en las calles? Cuando debería, mi amado hermano, de ser, como decía el salmista David, bendito Jesús, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, bendito Jesús. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo? Que el pueblo viene a buscar bendición, que el pueblo viene a buscar misericordia, el pueblo viene a buscar bien, bendito Jesús. Andamos detrás de las bendiciones, andamos detrás de las añadiduras, cuando lo que deberíamos de entender, que Dios está con nosotros, como poderoso, gigante, que mientras Dios esté con nosotros, yo no tengo que andar detrás de la bendición, la bendición tiene que andar detrás de mí. Es la bendición la que me tiene que buscar, yo no tengo que buscar la bendición. Cristo le dijo, mi amado hermano, a la iglesia, a su pueblo, a los discípulos, buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese es el problema del pueblo, el problema de la iglesia, que andamos detrás de las añadiduras, andamos detrás de la bendición. Andamos detrás de los milagros, y no queremos al río de los milagros. Hemos descuidado lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo le preguntase en esta hora a los que estamos aquí, me incluyo, ¿cuánto vinimos a buscar un milagro después del Señor? Bendito Jesús, ¿cuánto vinieron a que Dios los bendigece en esta hora? Yo sé que todos vamos a levantar la mano, porque todos estamos buscando un milagro de parte de Dios. Yo sé que pasamos situaciones difíciles, hay pruebas, hay batallas. Pero si yo le preguntase en esta hora, ¿cuánto vinieron a pedirle a Dios que cambiara su cara? ¿Cuánto realmente vinieron, salieron de su casa el día de hoy, a pedirle, Señor, ponga amor en mi corazón para aquel hermano que me está haciendo la guerra? Bendito Jesús. ¿Cuánto salieron de su casa pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a que me muerta la lengua, que esta lengua me está haciendo caer en muchos problemas? Bendito Jesús, ¿cuánto vinieron en esta hora a decirle, Señor, yo quiero cambiar mi vida? Yo ya estoy cansado de ser igual, estoy cansado de vivir en la carne, yo quiero vivir en el Espíritu. ¿Cuánto vinieron en esta hora a decirle, Señor, yo quiero ser diferente? Hoy, Señor, queremos casa, queremos cargos, queremos dinero, queremos bendiciones, queremos ser sanos, y no hay nada de malo en eso, bendito Dios. Pero a veces el Señor nos sana, y lo que menos hacemos es darle la gloria a Dios. A veces el Señor me da casa, y lo que menos hacemos es darle la gloria al Señor. Estamos en necesidad pidiéndole al Señor trabajo, el Señor nos da un trabajo, y después no nos vemos ni en la iglesia por causa de trabajo. ¿Cuántos de nuestros hermanos que un día estaban con nosotros ya no están por causa de trabajo? Oraban por ese trabajo, y Dios les dio un trabajo, según ellos, porque el diablo también bendice, bendito Jesús, cuando se trata de alejarte del Señor. Todo lo que te aleja de Dios no es de Dios. Por mucho billete verde que haya de por medio no es de Dios. Es más, la Biblia dice que la raíz de todos los malos es el amor al dinero. El principio de todos los malos es el amor al dinero. Bendito eso. No vamos a negar que se necesita dinero, mucho más en este país, hermanos, que cada vez usted tiene que estar pagando la renta. Y si usted no la paga, lo votan, bendito Jesús. Pero yo conozco el dueño del oro y de la plata. Yo conozco a Dios, mi amado y hermano, que te dice, compra sin dinero, bendito Dios. Tú no necesitas dinero para recibir la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna, bendito Dios. Cuando Dios te bendice, mi amado hermano, tú vas a entender que lo más importante es darle el lugar que le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de señores. Que tú tienes que darle la gloria a la honra solamente a Él, bendito Jesús. Que adoramos, Jesús. Pero son, mi amado hermano, estas cosas por las que menos oramos. Ay, gracias, Jesús. Yo a veces voy con mi amado hermano, a los hermanos ahora en la iglesia, Señor. Sáname, Señor, Padre, mira mi necesidad, Señor, Padre, restaura esto, bro, el Señor, Señor. Pero nunca escucho a un hermano, Señor, ayúdame a quebrantar esta carne, Señor, ayúdame a quebrantar este corazón. Humíame, Señor, amado, Padre, que yo pueda humillarme y ir delante del hermano al que he ofendido y pedirle perdón, bendito Jesús. No escuchamos esas oraciones en nuestras iglesias. Y esas son las oraciones que nosotros necesitamos en esta hora levantar al cielo porque ya Cristo está a la puerta. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arroja, bendito Jesús. Y es necesario que estemos preparados ya, mi amado hermano. ¡Gloria al Señor! Mire, ¿sabe que hay en la iglesia gente que viene, canta, canta coritos, trabajan arduamente para la obra del Señor, predican su palabra? Usted lo ve que son los que más trabajan en la iglesia, bendito Jesús. Son serviciales en muchas cosas, pero que tristemente terminarán en el infierno porque no supieron humillarse e ir delante de aquel al que ofendieron a pedir perdón. ¿Cuánto de nosotros quizá en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a alguien y hasta el día de hoy no hemos pedido perdón? El día de ayer, mi amado hermano, yo predicaba en la iglesia, acerca de este tema. Yo predicaba bajo el tema termómetro espiritual. ¿Cómo saber en qué nivel espiritual yo estoy? Bendito Jesús. Porque a veces nosotros me digo en el nivel espiritual por lo que vemos. Oh, qué bonito predica el hermano, que lo cuente su palabra, bendito Jesús. Mira qué traje tan hermoso como viste, bendito Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y yo no digo que eso no sea importante, pero Cristo llamaba a eso fariseos hipócritas. Sepulcro, desblanquecido. Porque la apariencia, tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe lo que ha venido de ti, bendito Jesús. Y en Marcos capítulo 12, el Señor Jesucristo hablando con un escriba le decía. Bendito Dios, que el primer mandamiento, el más grande de todos, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Con alma, mente, cuerpo. Con toda nuestra fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le decía a la iglesia, bendito Jesús, que tristemente, ¿verdad? No podemos cumplir con el primer mandamiento mientras no hayamos cumplido el segundo. Porque hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no ama al hermano que está a su lado. Y el Señor le dijo, tú no puedes amar a Dios que no ves mientras tú no ames al hermano aquí en vez. Entonces hay gente, mi amado hermano, que viene, levanta la mano aquí y adora al Señor, pero no soporta al hermano que está a su lado. Y esa es la triste realidad del pueblo del Señor, mi amado hermano. Hemos dejado que las obras de la carne se nos trepen encima. Y hasta el día de hoy no hemos logrado sacudirnos de todas estas cosas. No hemos enterrado al viejo hombre, no hemos sepultado, no hemos sacrificado todas estas cosas juntamente con Cristo. Seguimos teniendo odio, seguimos teniendo rencor, seguimos teniendo raíces de amargura en nuestro corazón. Y Cristo le decía a este escriba, mientras tú hagas estas cosas, no estás tan lejos del reino de Dios. El evangelio es tan sencillo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu hermano. Mientras tú cumplas eso, tú cumples con la ley. Y no es lo mucho que tú ores, hay que orar, eso es ruido. No es lo mucho que tú ayunes, hay que ayunar, eso nos mantiene cerca del Señor. Pero hay gente que ora, ayuda, pero no cambia. ¿Por qué? Porque son como aquel publicano que oraba y decía, Señor, aquí estoy, mira, ayúdame a no ser como mi hermano. Bendito Dios. El poderoso Dios va a la mano y santo. Gloria, sienta la vida de Dios, bendito Jesús. Eso no es parte del tema, bendito Dios, eso es para otro día. Gloria al Señor. Que adoramos, Jesús. El día de hoy estamos hablando, pasando por el valle. Pasando por el valle. Y es que hemos leído, mi amado hermano, este salmo, el salmo 23, un salmo de David. Un salmo, mi amado hermano, que muchos de nosotros conocemos. Se ha predicado mucho acerca de este salmo. Bendito Jesús. Muchos de nosotros quizás lo sabemos hasta de memoria. Lo recitamos, bendito Jesús, fácilmente. Un salmo que habla de bendición. Un salmo que te habla de cobertura. Un salmo que te habla de protección. Y como nos gusta a nosotros, mi amado hermano, entender o saber que tenemos en el cielo un Padre, mi amado hermano, amoroso, que siempre ocupa por nosotros y que está al cuidado, que siempre está procurando por el bien de sus hijos. Nos gusta, mi amado hermano, de solo comenzar a leer el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como que nos sentimos fortalecidos en ese momento, gloria al Señor. Y el salmista sigue diciendo, en lugar de delicados pactos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, bendito Jesús. Y todas estas cosas como que animan al creyente. Pero qué pasa cuando llegamos al versículo 4, cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Bendito Dios, ese es el problema. El problema es que muchos de nosotros nos gustan los pastos verdes, pero no nos gusta el valle. Muchos de nosotros nos gusta, gloria al Señor, estar cerca junto a las aguas de reposo, pero no nos gusta el valle de sombra y de muerte. Y yo venido a decirte en esta hora de parte del Señor, bendito Jesús, que para poder caminar en Dios, hay un momento que será necesario que tú y yo tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Dios, oh Dios, oh Dios. Nos guste o no nos guste, es necesario que pasemos por ese valle. Libre, rey, alabanza. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya. David está hablando, mi amado hermano, de que Jehová es su pastor. David está hablando de que nada le va a faltar. David está hablando acerca de la cobertura de Dios, el cuidado pastoral que Dios ejerce sobre su pueblo. David está hablando de protección, de amor, de cuidado, del amor de un padre, del amor de un protector, sobre aquellos que dependen de él. Ay, Dios. Pero el problema es que muchos de nosotros, y esto es lo que yo quiero, mi amado hermano, que usted entienda. El problema es que muchos de nosotros a veces nos acomodamos en los pastos delicados. Muchos de nosotros nos acomodamos a la bendición de hoy. Poderoso, tú eres Dios. Y lo que Dios quiere es llevarte de poder en poder. Aleluya. Dios quiere llevarte a un nivel superior del cual, mi amado hermano, tú y yo nos encontramos hoy. Dios está buscando crecimiento en medio de su pueblo. Tú y yo no nos podemos quedar como estamos hoy. Hay gente que dice, no, yo ya estoy bien. Hoy estoy llorando media hora. Estoy llorando más que ayer. Dios de Dios. Aleluya. Eso es bueno, oye, el Señor. Pero trata de buscar la hora. Ay, Jesús. No te acomodes a la media hora. Trata de buscar la hora. Y cuando alcances la hora, trata de buscar las dos horas. Bendito Jesús. Mi amado hermano, no podemos acomodarnos. Hay gente que dice, no, así yo estoy bien. Yo ya alcancé lo que yo quería, lo que yo me había propuesto. Pero que es los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere alcanzar en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en ti? Bendito Dios. Amoroso Dios. Amoroso Dios. Porque ese es el problema. El cristiano mide, bendito Jesús, su crecimiento conforme a lo que él hace para Dios y no conforme a lo que Dios hace en él. Bendito sea Dios. Y el crecimiento en Dios, mi amado hermano, tenemos que medirlo de esa manera que es lo que Dios ha hecho en mi vida. Santo, sí, Señor. Es lo que Dios ha logrado en mi vida. Fue lo que tú y yo hagamos para Dios porque nosotros no hacemos nada más de lo que se nos ha pedido. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Déjame un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Ay, Dios. Si algo tenemos que entender, pueblo de Dios, es que nuestro Dios no es un Dios eterno, no es un Dios conformista. Nuestro Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Dios, estamos aquí en esta hora. Ya Dios está pensando al otro nivel al que nos va a ayudar. Ay, Santo. Esto es Dios, aleluya. Uy, ya estamos aquí, estamos contentos, gloria al Señor. La iglesia está creciendo, pastor. Qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero ya Dios está pensando en el otro nivel, en el otro escalón al cual te va a llevar, bendito Jesús. Goberoso Dios. Dios, mi amado hermano, ya tiene una bendición nueva preparada para ti. La bendición de hoy es vista, goza de la iglesia, bendito Jesús, pero no te acomodes, gloria, porque algo mayor Dios viene preparado para ti. Hay algo mayor y amado por la iglesia del Señor. Ay, Santo. Te adoramos, Jesús. Dios quiere llevarnos a ese lugar. Gloria. Dios quiere llevarte a un nivel. Mayor, bendito Jesús. Donde la gente tenga que ir a buscarte, bendito Jesús, porque tú vas a tener algo que el mundo no tiene. ¡Gloroso, Señor! Mire, deje de buscar las riquezas de esta tierra. Pongamos la mirada en la riqueza de los cielos, bendito Jesús, porque las riquezas de la tierra hoy están, mañana no están. Ese carro que tú tienes hoy está, mañana se abuelan. Esa casa que tú tienes hoy está, pero viene un pueblo y se la lleva. Gloria al Señor. Aún nuestra propia vida hoy está. Y mañana no está. ¡Alabanza, alabanza! Pero el que pone la mirada en Cristo para no ser así. ¡Gloroso, Señor! El tesoro de los cielos, mire, mi amado hermano, no hay quien nos lo robe. El diablo podrá hacer lo que quiera, pero si Cristo dijo que es tuyo, será tuyo. ¡Solamente cree! ¡Alabanza! ¡Solamente cree! ¡Solamente declara el nombre poderoso del sol! ¡Alabanza, alabanza! Dios está buscando crecimiento en sus hijos, crecimiento en el pueblo del Señor. ¡Sí, Señor! Bendito Dios, Jehová. La senda del gusto. ¡Santo! Es como la luz de la aurora. ¡Alabanza! Bendito Jesús. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Amen! ¡Crecimiento! Tenemos que crecer en el Señor. ¡Sí, Señor! Bendito Dios, Él está buscando en estos tiempos, mi amado hermano, es un avivamiento en su pueblo, pero no cualquier avivamiento. Él quiere un avivamiento permanente. ¡Alamado Dios! ¡Aleluya! Dios quiere provocar un fuego permanente en tu vida, bendito Jesús. Porque tristemente la iglesia del Señor, mi amado hermano, se aviva solamente cuando hay campaña. ¡Aleluya, Padre! Cuando hay campaña, bendito Jesús, todos adoran al Señor. ¡Poderoso Dios! Viene un predicador de afuera y gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús. Hay un culto especial, gloria a Dios, todo el mundo a nada, bendito Dios. ¡Aleluya! Pero cuando pasa la campaña, volvemos a los mismos cultos monótonos. Cuando se va el predicador, volvemos a los mismos de antes. No, mi amado hermano, Dios está buscando un pueblo que me adore cuando hay campaña y cuando no hay campaña. Que no hay un culto especial cuando no hay culto especial. Cuando viene el predicador de afuera y cuando predique un niño en la casa, bendito Jesús. Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Adoredores 24-7, eso es lo que Dios busca. ¡Aleluya! No solamente cuando las cosas están bien, porque cuando las cosas están bien, cualquiera adora. Dios está buscando gente que le adore en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Cuando la tormenta sople a tu vida, bendito Jesús. Dios está buscando a alguien que le adore, alguien que le adore en esta hora, bendito Dios. ¡Aleluya! 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 Porque si alguien sabía de pastoral, ese era David. David sabía lo que significaba ser un pastor. David era un pastor de ovejas. Y cuando David escribe este salmo, él utiliza su propia experiencia pastoral para identificarse con el cuidado de Dios para con su pueblo. Si algo David sabía es que los pastos más delicados, los pastos más frescos, se encontraban en las cumbres de los montes más altos. ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! Pero David sabía que para poder llevar a las ovejas de un monte a otro, antes tenía que atravesar un valle. David tenía que atravesar el valle con sus ovejas. Y un valle, mi amado hermano, es un lugar bajo. Un valle es un camino angosto entre dos montes. ¡Bendito Jesús! Y es ahí donde las fieras están a la expectativa para ver qué animales ellos pueden cazar. ¿Qué animales ellos pueden atrapar? ¡Gloria al Señor! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya al Señor! Es ahí, mi amado hermano, donde las fieras trataban de emboscar a las manadas en medio del valle. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Jesús! Y si alguien sabía lo que un pastor tenía que hacer para defender a las ovejas en medio del valle, ese era David. ¡Santo sí, Señor! Y eso lo vemos, mi amado hermano, en la narrativa, en las palabras, en el relato de David a Saúl, en primera de Samuel, capítulo 17, verso 34. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! 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 Porque él sabía los peligros que había en medio del valle, él reconocía mi amado hermano que no es fácil pasar por el valle de sombra de muerte, el valle mi amado hermano es un lugar cuando tú y yo tenemos que descender para ir a un lugar más alto, gloria al Señor, porque Dios quiere llevarnos a un lugar más alto del cual está. Siempre mi amado hermano que Dios nos va a llevar a un lugar más alto tendrás que atravesar el valle y esa prueba que tú estás pasando en esta hora es ese valle, esa situación difícil que ahora tú estás pasando es ese valle bendito Jesús, esa dificultad, esa enfermedad, ese problema quizás es tu matrimonio bendito Jesús, esa situación difícil que tú estás atravesando quizás tú mismo en esta hora estás diciendo Yo me encuentro en el valle de sombra de muerte pues te tengo buenas noticias al final del valle mi amado hermano hay pastos frescos mucho mejores de los que tú tenías antes bendito Dios Y te tengo una noticia aún mayor que aunque andes por el valle de sombra de muerte porque Dios está contigo 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 El valle mi amado hermano es el instrumento de Dios para prepararnos Dios quiere capacitarnos en medio del valle Dios quiere mi amado hermano que en medio del valle tú y yo aprendamos a conocer al Dios al cual tú y yo le servimos El valle al valle Dios El valle al 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 valle mi amado hermano la enfermedad no es de muerte en medio de la enfermedad tú vas a ver la gloria de Dios Amén Esa prueba no es para muerte en medio de esa prueba tú vas a ver la gloria del Señor Amén Muchas son las aflicciones del justo mas de todas ellas nos libran a Dios de todas ellas entonces por qué nos lloramos ay Espíritu Santo por qué lloramos tanto bendito Jesús yo sé yo sé que yo no sé pero si algo sé que Dios está contigo si algo yo sé que Dios está contigo puede ser que yo no tenga no tenga tuvimos problemas que yo no sienta tu dolor pero yo sé que hay uno que en medio de tu dolor está contigo porque Él lo ha prometido mi amado Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Dios sigue estando contigo ay es que nadie me mira, nadie me habla el pastor no me llama mira pero hay uno ahí en los cielos que te está mirando hay uno de los cielos que estén esperando que tú y yo hablemos nuestra gloria para poder hablar con nosotros sí Señor gloria al Señor qué lindo es el Señor Dios no es solamente Dios de alturas Dios también está en el bar gracias Dios también se encuentra con nosotros en el bar gracias Jesús Él no solamente es Dios es pastor de delicados pastos Él también es pastor mi amado hermano en medio del valle de sombra y de muerte Él es pastor en medio de crisis Él es pastor en medio de la enfermedad Él es pastor también en medio del hambre Él es el pastor en medio de la dificultad bendito Jesús Él es pastor en medio de la enfermedad en medio de la soledad en medio de los problemas Él sigue siendo tu pastor si hay algo que yo quiero que usted entienda en esta obra es que ninguno de nosotros podría testificar la grandeza de Dios si no aprendiésemos si no hubiese la vida pasado la grandeza de Dios se conoce en el valle la grandeza de Dios se conoce en el valle gloria a Dios precioso Dios todo es bueno bendito Dios muchos de nosotros no entendíamos al Dios al que servíamos hasta el día que nos tocó pasar por ese valle bendito Dios gloria a Dios hasta el día que nos tocó pasar por la dificultad poderoso Dios los dientes vienen a decir en una palabra que del otro lado de ese valle hay un milagro esperando hay un milagro esperando por ti en ese bendito Jesús porque es fácil adorar a Dios cuando todo está bien cuando la economía está bien cuando la finanza está bien cuando la nevera está bien cuando no hay problema hermano cuando todo está bien es fácil adorar al Señor ay mi Dios gloria al Señor es fácil adorar a Dios cuando hay pastos verdes y delicados pero que difícil muchas veces se nos hace adorar a Dios en medio del valle pero la iglesia tiene que aprender que aún en medio del valle tenemos que adorar hay gente mi amado hermano que tristemente ha perecido en medio de ese valle y no es por falta de un pastor es porque huyeron del cuidado pastoral en medio ay Dios santo huyeron de ese valle y cuando tú huyes del valle tú estás huyendo de tu milagro precioso Dios porque la bendición no la vas a recibir mientras tú no hayas cruzado ay Cristo lindo Dios la única manera es que tú y yo vamos a conocer a Dios es poniendo nuestra confianza en Él amén Señor amén aun cuando no entendamos el dolor porque estamos pasando poderoso gloria a Jesús es el valle de lágrimas mi amado hermano el proceso que Dios usa para hacernos crecer cuántos de nosotros nos hemos llorado cuántos de nosotros nos hemos sufrido cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces solos y abandonados sentimos que quizás nadie nos entiende que nadie nos diga ese es el valle de sombra de muerte el valle de maldito gloria a Dios a Jesús yo vengo a decirle que ese valle del ánimo ese valle de dolor ese valle de muerte muchas veces es la respuesta de Dios a nuestra oración maravilloso Dios aleluya no sé si usted me entendió ese valle por el que tú estás pasando es la respuesta de Dios a tu oración gloria a Dios aleluya yo sé que tú le estás pidiendo al Señor llegar a un nivel mayor ay lo vas dando cuántos de nosotros en este lugar le estás pidiéndole al Señor yo quiero crecer en ti Señor ay lo vas aleluya cuántos le has pedido al Señor más febre y es por eso que se hace necesaria el apoyo lindo Dios gloria a Dios a ver que dice que si no hay pruebas no vamos a llegar al cielo las pruebas son necesarias ay santo si Señor Jesús es a través de la prueba que nuestra fe mi amado hermano es perfeccionada en Dios donde aprendemos a crecer en el Señor es en medio del valle de sombra de muerte donde Dios se te va a remenar donde tú lo vas a ver cara a cara donde tú vas a conocer a Dios es en medio de ese valle donde nuestra fe comienza a crecer es en medio del valle donde los milagros ocurren tú no vas a ver los milagros de Dios mientras tú no atravieses por el valle mi amado hermano no es en medio de los pastos ver no es junto a las aguas de reposo mi amado hermano es en medio del valle donde lo sobrenatural de Dios se hace manifiesto en medio del valle es en medio del valle mi amado donde lo imposible se hace posible si señores en medio del valle Daniel mi amado hermano conoció a Dios en un pozo de los neón los jóvenes hebreos conocieron a Dios en el horno de fuego calentado siete veces hermano mi amado hermano conoció a Dios en medio de su crisis y él mismo lo testificaba después de oír las que había oído más ahora mis ojos te ves aleluya José mi amado hermano conoció a Dios en medio de la cárcel bendito eres Dios y es interesante mi amado hermano que de la cárcel José sale con una promoción de la cárcel de la cárcel sale a un nivel mayor Dios lo sacó de la comodidad de su casa Dios sacó a José de los mismos de sus padres y lo metió en un foso del foso lo saca y lo mete a casa de potifar de la esclavitud lo lleva a la cárcel bendito Jesús proceso valle de sombra y de vuel pero yo me imagino a José orando yo me imagino que José nunca perdió los sueños que él un día había tenido yo me imagino que José oraba bendito Jesús mi amado hermano diciéndole Señor cumple tu propósito en mí mis hermanos me odian pero Padre cumple tu propósito en mí Padre estoy aquí como esclavo pero cumple tu propósito en mí Padre estoy aquí en la cárcel pero cumple tu propósito en mí Padre estoy preso pero tu palabra nuestra presa cumple tu propósito en mí dice la Biblia mi amado hermano que de ahí de ahí de la cárcel bendito Jesús Dios puso a José como segundo más grande dentro del reino de Egipto pero José no hubiese llegado a ese lugar si no hubiese pasado primeramente el proceso Dios perfeccionó el corazón de José para llevarlo a ese lugar maravilloso maravilloso Dios Dios quiere perfeccionar nuestros corazones también ese proceso por el cual estamos pasando para llevarnos a ese lugar de bendición Dios está conmigo Dios está contigo si supiese si supiese si supiese lo que en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando Dios está más cerca de nosotros en medio de tu dolor cuando más cerca Dios está ay santo en medio de los quebrantamientos cuando más cerca está Dios de ti y si alguien sabía y entendía eso eso era David David mi amado hermano los procesos de Dios David los entendí David conocía que en Dios hay procesos hay etapas hay ciclos que a veces son necesarios que cumplan porque son los métodos que Dios va a utilizar para llevarnos al lugar de bendición para enseñar pero muchos de nosotros no queremos pasar ese proceso aleluya si algo David sabía es que hoy estamos arriba y mañana puede ser que estemos abajo pero que estemos arriba o estemos abajo bendito Jesús Dios siempre está por ti siete veces cada minuto pero siete veces lo va a levantar Dios aunque si ante el polvo de donde inventé yo sé que mi Redentor me tiene que levantar bendito Dios yo puede ser que me esté bebiendo las láctimas puede ser que la gente me esté pisoteando puede ser que la gente le critique y me señale y que hable mal de mí pero bienaventurados somos cuando por causa de su nombre somos recuperados bendito Dios sigue manteniendo tu confianza en el Señor gloria al Señor gloria a Cristo Dios sabe mi amado hermano que hay necesidad Dios sabe que hay situaciones difíciles y Él tiene cuidado de cada una de esas cosas lo único que Dios está esperando de nosotros es fidelidad es que nosotros aprendamos a ser fieles a Dios en las buenas y en las malas que a la primera no salgamos corriendo de la situación no mi hermana hay gente que dice cuando estaba en el mundo estaba mejor no había tanta prueba si mi amado hermano puede ser que sea una realidad pero déjame decirte que tu destino llegue al mundo se llama infierno mientras cuando estamos en este lugar tenemos la seguridad y asegurados que tenemos la puerta de los cielos abierta abierta y abierta y abierta y abierta y abierta y abierta y abierta pero es necesario que nuestro ay maestro que nuestro yo sea quebrantado y ese es el propósito del valle Dios quiere llevarnos a un lugar más alto pero el primero tiene que hacer que descendamos a ese valle y en medio de ese valle donde nos va a quebrar aleluya mi amado hermano vamos a ser levantado y vamos a ser ubicados delante de la presencia del señor Pablo habla mi amado hermano del aguijón de su carne como un medio que Dios usó para que él no se sobreclorriara Pablo mi amado hermano ay Jehová Pablo decía no me conviene gloriarme es más él hablaba en tercera persona y él decía conozco un hombre si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo tampoco no sé Dios lo sabe pero conozco un hombre que fue al tercer cielo y se le permitió oír palabras inefables que no le han permitido al hombre expresar Pablo hablaba de su experiencia sobrenatural en el señor pero él decía de nada de esto yo me voy a gloriar si de algo yo me voy a gloriar es en mi debilidad porque es en mi debilidad donde Dios se glorifica bendito a eso si de algo nos vamos a gloriar es en nuestra debilidad porque es en nuestra debilidad donde el señor ha sacado lo mejor de nosotros cuando el hombre decía cuando el hombre no daba ni un centavo por muchos de los que estamos en este lugar Cristo dio su vida en un madero todos y cada uno de los grandes hombres de la Biblia llegaron al lugar en que llegaron y fueron conocidos como los grandes hombres de la fe que ahora son gracias a esos valles que fueron necesarios atravesar nosotros vamos a la carta de los cerebros y nos encontramos con todos estos nombres los hombres de la fe vemos que cada uno de estos hombres tuvieron sus propias experiencias sus propias dificultades y su propia victoria dice la Biblia que muchos experimentaron prisiones muchos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles muchos fueron apedreados puestos a prueba muchos anduvieron errantes pobres, angustiados, maltratados y muchos murieron a filo de espada sin haber visto la promesa bendito Dios pero había en ellos dice la Biblia la esperanza de algo mayor yo no sé cuánto están esperando de parte de la Biblia yo quiero algo mayor de Dios yo no sé en el lado de la Biblia que el Padre tú estás atrasando en esta hora y tampoco conozco la oración la petición que tú tengas delante de Dios ay santo precioso Jesús lo único que yo he venido a decirle a la iglesia del Señor en esta hora es que ese valle no es tu destino el valle es necesario pasado y lo vamos a pasar en el nombre de Dios aleluya el Padre dice que lo vamos a pasar aleluya aleluya pero de ti depende la actitud ay santo el salvista decía que el hombre él tiene en ti su fuerza bendito Dios en cuyo corazón están tus caminos alabanza atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques gracias mi Jesús aleluya el hombre y la mujer de Dios nos espera a que Dios de todo para comenzar bendito Dios el hombre y la mujer de Dios nos espera salir del valle para entonces comenzar a adorar poderoso Jesús porque hay gente cuando usted los mira en la iglesia y le dice hermano ¿qué le pasa? hay un mundo de humor adoro no me siento bien ay salme por Dios que hemos sido hechos para la alabanza de su nombre bendito Dios que tiene que hablar a Dios que tiene que hablar que tiene que hablar que tiene que hablar al Señor porque ha sido hecho para la alabanza y gloria de su nombre mujer de Dios el verdadero hombre de Dios la verdadera mujer de Dios adora cuando todo está bien y está bien santos y lo más gloria a Dios gloria a Cristo que tiene que hablar cuando las cosas están mal precioso bendito Dios ay salme la alabanza te va a contar muchas veces la alabanza van a ver con esto es que no va a fluir con libertad pero aun cuando sea difícil aun cuando sientas aquellas barreras que te están impidiendo tú tienes que santos lo más poder de Dios aleluya alabar a Dios aleluya gloria a Cristo sí señor reprende las emociones reprende los sentimientos reprende como tú te sientas porque a Dios no se le sirve por como nos sentimos hay mucha gente que le sirve a Dios por emoción y Dios ya está cansado de la emoción Dios está buscando gente con fusión bendito Jesús Dios está buscando gente llena del Espíritu Santo de Dios bendito Jesús gloria aleluya gloria a tu nombre bendito Dios oh santo y a ti porque no te pagaron lo que te pagaron te tienen que pagar ya andas ahí con la cara como de limón precioso Jesús ay ese jefe señor señor bendito gloria Jesús bendito Dios ay Dios Espíritu de Dios aleluya hermano decía verdad que a veces nos llegamos al trabajo y nos pueden abrir las horas que faltan muchos nos llegamos al trabajo y queremos que nos paguen lo que siempre reciben bendito tu nombre bendito Dios aleluya y en el Espíritu muchas veces hacemos los hijos ay mi Dios precioso Dios aleluya bendito Dios pero no le damos a Dios lo que Dios está demandando en nosotros santo Dios bendito Dios que la mano de Dios nos toque bendito después de nosotros quizás venimos hoy una atención que Dios mostró el Espíritu Santo de Dios me ministra pero quizás todas las semanas nos hemos orado aleluya oímos la Biblia de un minuto para leer bendito Jesús no tomamos ese tiempo para ir a la recámara secreta y hablar con nuestro Señor cuando nosotros vamos a la recámara secreta y hablamos en lo oculto es entonces cuando eres en público poderoso mi Jesús aleluya ay santo gloria a Dios poderoso pero si no hablamos en los secretos como queremos que se manifieste en los públicos aleluya aleluya bendito sea si señor gloria a Jesús bendito Dios gloria al que somos nosotros mismos los encargados de transformar nuestro valle del ágrima en fuente somos nosotros mismos los encargados de transformar el ambiente bendito Jesús somos nosotros mismos con nuestra alabanza lo que vamos a promover lo que vamos a provocar un ambiente de gloria o un ambiente de muerte bendito Jesús somos nosotros mismos que vamos a cambiar la situación atravesando mi amado hermano el valle de lágrima lo cambia en el fuego aleluya y solo entonces iremos de poder en poder gloria a Jesús y de gloria a Dios solo entonces veremos a Dios gracias gloria al Señor y de poder gracias a Dios amén gloria